Comenta que es donde hay mayor problema Si Aquí no va teniendo Aquí va más Yo la estuve viendo ayer que estaba más Y va más Yo diría que si hiciera la prueba Con 18 Yo lo veo como riesgo Porque Porque ya el cachete bajaría más Y enfrentamos más croncos A la orilla Ahorita porque andamos Es un detueño ya bastante alto Pero digamos que mientras que está Se ha compactado Recién cortado Recién cortado hay muchas Conmigo en la caña Y él va aproximado a la género Y al ir más cachetón Va más rica Mira lo que no El vecino En la llanta rica Y al ir más Lo que seока Conmigo en la caña M Angística Y al ir más Que sepan Gracias por ver el video.